Pues bueno, este es un episodio, esto es como cuando las tortugas niñas conocieron a los Pagos Rangers y los Picapiedra visitaron a los Supersónicos, una referencia muy vieja, ustedes creo que no lo van a entender, pero creo que ustedes que sus cuentas, sus proyectos, que están en constante comunicación con sus usuarios, con sus followers, el tema es hacia dónde vamos con todo esto del COVID-19, con el tema del coronavirus, vemos que el caos está ya dominando los mercados y pues es para despejar algunas dudas, mitos y pues la visión que ustedes ven, hacia dónde va la cosa, entonces tenemos de invitados, estamos haciendo el crossover entre el proyecto de Tefondeo, el proyecto de Buchan Finance y el de su servilleta en Prepedia. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Este evento es patrocinado por la plataforma Zoom, que ha subido como Zoom en sus acciones en estas últimas semanas, no ha sido los mejores momentos de los mercados, pero las plataformas, toda esta cuestión tecnológica de videoenlace, todas las aplicaciones para quedarse en casa, esas sí han permanecido al menos no tan feo o definitivamente sí han subido sus acciones. ¿Cómo ven el panorama? De los usuarios que normalmente los siguen, ¿cuáles son como que las preguntas que les hacen? ¿Cuáles son las inquietudes que la gente les ha hecho saber o preguntar? Este, bueno, a nosotros en Buchan Finance nos tocó mucho que pues la probable recesión económica que pueda haber en México, digo, con todo lo de que se está parando la producción y todo, y pues la crisis financiera, pues muchas nos están preguntando pues qué medidas tomar, porque pues lo más probable es que también los analistas están diciendo que están recortando mucho los pronósticos de crecimiento para México. Más que todas las medidas que pues se deberían de tomar, que podemos hacer ahorita, digo, para que esto no nos esté pegando a un largo plazo. Ese es un tema pues que nos están preguntando un chorro. Digo, no sé a ustedes qué les pregunten. Pues nos han caído de todo. Yo creo que la preocupación principal es más que todo qué va a pasar con el tema de la comparación en las demás crisis financieras. También cuáles son buenas oportunidades de inversión. Y ahorita si quieren nos metemos en cuál va a ser el impacto de este problema. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta número uno es, ¿ya estamos en crisis? ¿Ustedes creen que ya estamos en crisis? De todos los números que normalmente ustedes son los más estadísticos, ¿cómo ven los últimos, las últimas bajadas que han tenido las acciones, los mercados, los índices? ¿Ya estamos en crisis? Esa es la pregunta. En lo personal creo que seguimos en lo mismo que hagamos. El invierno le queda corto, ¿no? El coronavirus es algo impresionante. Es sumamente infeccioso. A diferencia de la influenza, como también ya habíamos visto que había pasado esto en influenza, podemos pasar hasta dos semanas sin presentar síntomas, podemos estar infectados. Y si estamos afuera en la calle, estamos contagiando a quien tengamos enfrente y nosotros ni en cuenta. Entonces, aparte de esto, se queda en las superficies, por lo que hemos leído, hasta nueve días. Entonces, termina siendo una infección que le puede llegar hasta el 50% de la población, como algunos analistas están estimando. Y si no se toman las medidas necesarias, puede provocar un impacto muy grave en todo el mundo. Más en los países que no están tomando medidas necesarias. Estados Unidos reaccionó lento, pero a mí mismo ya reaccionó. Hoy cerró sus fronteras 30 días con México para los días no necesarios. Y Canadá y Estados Unidos ya habían acordado cerrar las suyas. Entonces, falta ver qué vamos a hacer aquí. No sé qué opinan. Pues ahí es el inicio de este efecto dominó de muchas cosas que vimos hace dos semanas. ¿Cuándo fue que empezó la pelea entre Arabia Saudita y Rusia? Fue hace ya dos semanas. No, mentira. Apenas una semana. ¿Cómo era su semana? Es que se me ha hecho eterno a mí esta semana de home office. Se me ha hecho eterna. Fue el 6 de marzo. El 6 de marzo empezó la guerra entre Arabia Saudita y Rusia. Doble golpe en los mercados. Doble golpe en los mercados. Que bueno, la pelea empezó justamente por esta barrera ya comercial que había por el coronavirus. Pero ahorita de lo que hablaban precisamente de la crisis, estaba leyendo que tanto Bank of America ya llegaron al supuesto que la recesión ya está, ya empezó. Y igualmente JP Morgan cambió su... Tiene normalmente como que sus tres situaciones y su situación base ya la pusieron a que la economía está en recesión. Y vaya, no olvidemos que también a nivel mundial ya en los últimos dos años ya no se veía el crecimiento que se esperaba, ¿no? Que ya poco a poco incluso países que tenían crecimientos de dos dígitos o crecimientos más acelerados a comparación de otros países ya se habían frenado. Pues en México pues ya sabemos el caso, ¿no? Que no ha habido crecimiento y al contrario, que había un poquito de desaceleración y todavía esta ola, este fenómeno del coronavirus nos vino a pasar por una carretera larga de problemas. Pero por ejemplo, esto viene impactando, esto viene impactando, en efecto dominó y ya empezó a llegar sobre todo a emprendedores, a pequeñas empresas y a la empresa grande. Yo estaba escuchando por ahí con un amigo que tiene restaurantes que dice, oye, la gran mayoría de mis empleados que son los meseros, pues la cuota, lo que les pago es muy poco porque realmente ellos ganan de propinas. Pues ahora no sé qué van a hacer porque pues si las indicaciones o ya llega un aviso oficial que tienen que cerrar, que ya llegó en algunos municipios, es, oye, ¿de qué van a venir estas personas? Y entonces eso empieza a desencadenar así y otras industrias a, pues no tener ingresos y no tener ingresos, pues no va a haber poder adquisitivo, no va a haber compras y ahí se forma todo el círculo de que pues se paraliza todo. Por ahí creo que, Omar, tú habías visto algún dato de Alcea o algo parecido, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que Alcea acaba de anunciar que sus empleados pueden dejar de ir a trabajar 30 días, pero no se les va a pagar. O sea, es decisión de ellos si quieren seguir yendo a trabajar, pero pues si no van, no se les va a pagar. Y aquí empezamos a ver lo que es el efecto dominó, porque si la gente no tiene dinero para consumir, entonces las empresas dejan de tener ingresos y dejan de, pues, poder pagarle a sus empleados. Entonces no es tanto que la empresa no les quiera pagar a los empleados, sino que no tienen con qué pagarles y además pagar las deudas que tienen al momento. Todavía, bueno, fue la influencia, empezó a haber estímulos fiscales. O sea, en 2009 empezó a haber estímulos fiscales porque también esto llega con la declaración de impuestos. Entonces, por ahí como que amortiguaron ese aspecto fiscal y había ciertos estímulos fiscales para que las empresas siguieran operando, pero creo que aquí va a ser totalmente diferente y tampoco veo como que voluntad política sin entrar a la polémica de que esto suceda. No sé, no sé qué ustedes han visto en otros países o cuál ha sido la postura de otros países respecto a esto. En México no se ha hablado mucho de, en sí, de estímulos fiscales o qué se va a hacer, pero ya pudimos ver alrededor del mundo ya están tomando muchas medidas. Por ejemplo, en Francia ya anunciaron un subsidio de 45 mil millones de euros para ayudar a las empresas, para los empleados, para enfrentar la crisis de salud. En el Reino Unido una propuesta que se hizo muy buena que ya está aprobada es que los proveedores de gas y electricidad acordaron un paquete para no cobrar durante cierto tiempo para que la gente no tenga ese gasto. Y pues en el caso de Estados Unidos que hemos estado viendo, que aún no tienen como que muy bien establecido el paquete porque tienen el problema de siempre los demócratas y los republicanos de aceptarlo y lo pasan en el Senado, y luego no y luego sí, pero pues ya se habló de un paquete de mil dólares a cada adulto, de 500 dólares a cada niño. También se habló de un paquete de 500 millones de asistencia alimentaria para bancos de alimentos, un programa de nutrición para gente mayor, este otro programa de 108 mil millones de dólares para empresas. Entonces ya se está hablando en varios países de qué se va a empezar a hacer y son países que pues económicamente están muy bien. Estados Unidos tiene una de las mejores economías del mundo ahorita y la que ha tenido en su historia. Y aún así están hablando de todo esto, de qué vamos a hacer para que la gente no se la pase tan mal. Y aquí en México con la situación que tenemos de que no estábamos teniendo crecimiento y estábamos en recesión técnica, que no nos avisaron y demás, pues no se está hablando de qué se puede hacer, ¿verdad? Pero pues ya tenemos estos ejemplos de, o sea, hay mucho por dónde darle. O sea, puedes recortar gastos, puedes darle dinero a la gente, puedes, o sea, hay muchas formas que se pueden hacer, pero pues en el país aún no hay acción, ¿verdad? No, y aparte el problema comenzó en el principal proveedor de cosas en el mundo que fue China. Entonces de ahí la cosa se empezó a detener. Sí. De hecho, había visto que también otra cosa que le puede afectar a México es que, por ejemplo, ahorita México tiene un superávit comercial en Estados Unidos, pero un déficit es en Japón, Corea, China y Alemania. Y pues estos países ya están infectados. Digo, más que todo ahí México pues consigue que las importaciones de bienes que son intermedios. Y el problema es que los importa ahí, pero los exporta a Estados Unidos. Así que pues esto le puede afectar mucho a México. También otra cosa que me da mucha cosa es el tema de la salud pública aquí en México. Digo, no sé si estemos preparados para toda la ola de enfermos que se va a enfrentar. Digo, estamos viendo pues en Italia que neta la gente ya no puede ir a los hospitales, están súper llenos. La gente está luchando, le dan prioridad a la gente que es más joven, a la gente ya de edad mayor. Pues si tiene lugar, pues sí, pero si no, pues no se le da. Es un tema pues también que me da mucha preocupación, la salud pública. Es que empezamos a combinar, son temas de salud, temas financieros y el político. O sea, y por más que no le queramos entrar a ese toro, la realidad es que aquí la voluntad política es la que va a hacer que esto se amortigüe o continúe. O sea, en cuanto a salud nos tocó justamente en esta reforma de que dejó de existir el seguro popular para traer el nuevo sistema que quieren hacer, pero había también ya una, previamente ya había una carencia total en las posibilidades que tenía el sistema de salud. Entonces es como dice Edgar, es la preocupación grande de que, va, las tasas de mortalidad no son tan altas, salvo Italia, que sí está muy cañón. Realmente sí es un agente muy infeccioso, pero las tasas de mortalidad no son tan altas. Por ahí había un cuadro comparativo donde, a comparación de otras epidemias o de otras enfermedades, realmente el coronavirus no es tan peligroso. Sí es muy rápido incubar, muy rápido, es bastante fácil que uno salga contagiado, pero no es tan mortal. El problema es que, aún así, si estás enfermo, necesitas todo un sistema de salud que lo puedas solucionar. Soportar, y como dice Edgar, no, o sea, en estos momentos no lo tenemos. Bueno, yo creo que también parte del problema es que mucha gente que se dedica a la economía informal, pues no pueden dejar de ir a trabajar, porque si dejan de trabajar, pues no tienen con qué comer. Entonces, digamos, el que tiene el puesto de jugos o los elotes, pues tienen que salir a buscar ingresos, porque si no, como quiera, o se enferman o no comen. O sea, ahí es gran parte del problema, porque pues ahí se arreglan más a que el contagio sea más rápido. Y aparte, no están inscritos en el Seguro Social, ¿no? Sí, no están inscritos. Yo fui a ser súper, siendo prevenido con toda esta situación, y justamente una de las señoras que estaba atendiendo como cerillita, le pregunté, oiga, ¿y ustedes van a salir o qué van a pasar con ustedes? Y una respuesta muy sensata, como la que acabas de decir, Omar, es, pues yo tengo que seguir trabajando, porque si me enfermo, muero, y si no trabajo, me muero. Entonces, pues, ¿qué hacer? Sí, pues ahí está el problema. Algo vi hoy de Soriana, que anunció, si no me equivoco, que ya los paqueteritos de la tercera edad ya no iban a estar yendo por el peligro. Pero pues ahí, ¿qué haces con esa gente? Sí. Sí, y el problema es que también tenemos mucho esa imagen de que nos llegan solo por la tercera edad, les puede afectar. Ahorita ya estamos viendo datos que a todas las edades le pega. Y en los países donde no tomaron las precauciones necesarias o que se les salió de control, como en Italia, pues vemos tasas de mortalidad de 8.5%, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues ya no sirve solo una cuarentena de dos semanas, sino ya acaban de cumplir la cuarta semana en cuarentena. Entonces, pues, se debe encontrar algo para evitar caer en ese escenario, ¿no? Y aprovechando ahorita también lo que mencionaba Edgar, de que a lo mejor no estamos preparados. Lo que pasó en Italia, y que he estado leyendo, que llevó al nivel en donde, o sea, los hospitales ya no tenían gente, y empezaron a escoger a quién atendían y a quién no. Entonces, o sea, tú por descarte ya tienes arriba de 80 años, tú ya no puedes ser atendido por nosotros. Ya no te vamos a atender porque, pues probablemente no la vas a hacer. O sea, pues podemos llegar a que eso pase aquí, y por eso el índice de mortalidad tan alto. Sí. No, y algo también que me da, es que, bueno, ahorita los números oficiales son de 100, alrededor de 166, si no me equivoco, en México. Pero, pues realmente ya se ha visto que los datos reales suelen ser 10 o hasta 15 o 20 veces mayor que eso. Por ejemplo, se había hecho un estudio en Hubei, que es la zona ciudad de China, que era cuando habían como 75 que se habían, pues, confirmado, realmente habían como unos 1.500. Digo, mucha gente, pues, como que no le da mucha importancia, este, pero pues, yo digo que, o sea, realmente hay más gente que está, digo, no, no es para que la gente entre en pánico, digo, porque eso es otro problema, que mucha gente piensa que saca el mundo, este, que ya, y pues van a los supermercados, atascan todo, digo, eso no es algo que se debe hacer. Pero tampoco hay que confiarnos. Digo, hay que tomar las medidas necesarias, que es, pues, el distanciamiento social. Pero, pues sí, no hay que tomarlo. Es que ahí te va otra, y va a sonar así a pleonasmo, pero este es el virus más viral en cuanto a redes sociales. Sí. Porque cuando había pasado influenza, la SARS y todo eso, estaban en incipiencia total en Facebook o cualquier otra red social. O sea, este es el virus más influencer que puede haber existido. Y más o menos hay, ya, era 1.5 billones de temas o de artículos relacionados ya al coronavirus inmediatamente. Y, pues, y en eso hay buena información y mala información. Y, como dices, pues eso puede ser ocasionar el caos y, como el famoso, ve rápido a leche y vida soriana porque se van a acabar el papel de baño. Sí. Hombre, se han disparado como 400% el precio del papel de baño ahorita. O sea, digo, ese tipo de cosas, pues, ya están muy caras. Este, no sé si alguien le había tocado que... Sí, es que, por ejemplo, todo este tema de papel de baño que es de risa, es por el efecto FOMO, que es para los mercadólogos, el FOMO es como que, es una, es un fenómeno de, yo me estoy quedando fuera de, no soy parte de, y como veo que el vecino ya lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Entonces, realmente... Es una cadena. Es toda una cadena que, pues, la gente no sabía ni por qué tenía que comprar papel de baño. Y inmediatamente iba y compraba. Y también las fotos, era súper apantallante porque, pues, como el papel de baño en los anaqueles es súper robusto el espacio que ocupan, entonces parecía que había escasez de algo porque, pues, quedaba vacío, ¿no? Entonces, eso también, en cuanto al pánico y el caos, empezó a ocasionar muchas cosas. No, hombre, y los que están beneficiando un chorro, pues, son los retailers, digo, porque en realidad no hay de que escasez de su producción, o sea, todavía pueden producir, pero, pues, con ese pánico que se genera, pues, les está yendo muy bien. Oigan, sus conocidos en el extranjero, su familia en el extranjero, sus amigos en el extranjero, ¿qué les comentan? Así de cómo se está haciendo el día a día ya, ¿cuáles son como que los permisos y las cosas que ya están prohibidas en Europa, por ejemplo? Yo conozco de casos, por ejemplo, en Europa, la semana pasada estaban muy confiados. Nos preparamos, hay mucho pánico, una simple gripe, y esta semana, ya hablando en pánico, diciéndonos que nos tomemos este problema en serio y que tomemos las precauciones que se necesitan tomar. Entonces, siento que hay o mucho pánico o muy poca preocupación por el problema, no hay en medio, ¿no? Entonces, es donde se está poniendo muy interesante el impacto en el mercado también. Estamos viendo empresas malvadas como si fueran rumbo a la quiebra, como Norwegian Cruise, 80% también. Tenemos muchas evaluaciones de así. De que, pues, viven totalmente el turismo y, pues, ahorita está paradísimo. Sí, pues, ahorita lo más afectado es el turismo y el comercio. Y también parte del transporte. Yo, por ejemplo, ahí tengo el contacto, tengo una amiga que está estudiando en España. Y tal cual, si van de uno en uno, hay rondines de los policías para vigilar que no estén más de un grupito de tres personas. No pueden estar juntas las personas. Si vas al súper, tiene que ser de una en una persona porque a ese grado ya está en España, me comentan. Porque si no, te pueden meter a la cárcel. Pero también la respuesta es, ¿me vas a meter a la cárcel? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O si me vas a recluir ahí con otras personas, también está este efecto de pánico. Pues, lo que están haciendo es multar, según yo. O sea, si te van en la calle, así como que en tu bici nada más o con tus amigos. Desde mil euros. Ah, desde mil euros. No, pues, guau. Está bastante. Oigan, pero ahí va la otra. Porque ya nos faltan unos ocho minutitos. Pues, dentro de las crisis también hay oportunidades. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué consejos ustedes darían para los que en el caos financiero es momento de aprovechar? Pues, del lado de este fondeo, para reducir el impacto de este problema, nos pusimos a investigar. Encontramos cuál era la cura o las vacunas que estaban en proceso. Encontramos a Jilid. Tiene un producto que se llama Remdesivir. Al probarlo, está en fase 3. Hay cuatro fases cuando probar los medicamentos. La preclínica, la 1, 2 y 3. Jilid con Remdesivir está en la fase 3. Nos convenció, aparte de otras cosas que vimos. Entonces, invertimos en Jilid Sciences. Nos dio buenos resultados. Y Moderna también es una empresa que acaba de sacar una nueva tecnología de MarinAid. Para no hacerlo larguísimo, porque está muy largo. Lo que hace, tiene seis modalidades de vacunas. Una de ellas la están intentando usar para el coronavirus. Fue la, de hecho, no decidieron la noticia esta semana. La primera vacuna que se utiliza en un humano contra el coronavirus. Era de Moderna. Y, pues, se ha portado muy bien. De ahí salieron buenas oportunidades. De hace un mes. Y ahorita estamos viendo evaluaciones ridículas como Uber, por ejemplo. Que también ayer subió cerca del 40%. Entonces, hay un mercado muy incoherente. Donde salen muchas oportunidades. Ustedes en Book & Finance, ¿qué es lo que recomiendan? ¿O qué ustedes que han visualizado? Bueno, nosotros yo creo que vemos que el inversionista se puede aprovechar de tres maneras, digamos. Si quieren aprovechar el corto plazo, pueden comprar las empresas que son como Walmart, Costco, Target. Todas las empresas que ahorita van a estar vendiendo mucho a pesar de la crisis. Yo creo que van a ser las que van a ser menos afectadas por lo que está pasando ahorita en el mercado. Luego tenemos las empresas que son las Blue Chips, que son las empresas que están bien consolidadas en el mercado. Y las de tecnología. Las de tecnología son las que tienen un balance muy fuerte y que casi no tienen deuda. Y esto les ayuda mucho porque, como tienen mucho dinero en efectivo, cuando vean que a una empresa le empieza a ir mal y bajan sus acciones, se pueden ir a comprarla. Y eso puede ser una muy grande oportunidad como para empresas como Microsoft, Google, Apple. Entonces pueden, en cualquier momento, sacar el dinero y comprar una de esas empresas. Y también, por último, está el Value Investing, que es comprar empresas que están vendiendo un descuento como son las aerolíneas, los hoteles, los cruceros, todo eso. Boeing está siendo muy afectado. Se dio la de Warren Buffett. No recuerdo perfectamente qué aerolínea fue donde le metió así una bazooka de dinero porque vio la oportunidad. Delta. Creo que fue la Delta. Ese dato está bastante cañón, ¿no? De que, pues, en cuanto a negocio, comercio, la evaluación, su flujo está correcto, nada más que por lo que está pasando, pues cayó la acción. Y entonces vio la oportunidad de, órale, vámonos, es la oportunidad de comprar. Sí, si no me equivoco, las aerolíneas se están vendiendo como a un cuatro veces beneficios, que normalmente se venden como a diez, si no mal recuerdo. Entonces, pues, te están dando casi, casi a mitad de precio las acciones. Por eso, pues, se están aprovechando. Pero, pues, con el riesgo que conlleva a ver cuándo vuelve a jalar la empresa, como debe ser. Como debe ser. Y, pues, están las básicas, ¿no? De que saben que todo es por la ola de desconfianza que existe ahora, pero sabes que inmediatamente que la situación se recupere, pues, van a subir y van a mejorar. Fíjense que yo no sabía, existe un índice, el índice VIX, que normalmente está parametrizado con cada índice bursátil, que mide el riesgo, el miedo, perdón, mide el miedo que tienen los mercados. Y es increíble, así, hasta que ha llegado a los 40, 50% de eso. Sí, en lo que va del año. Y bien mencionaban ahorita que hay muchas ofertas. Si vemos todos los mercados alrededor del mundo, están negativos. Más de 20%, más de 40% algunos, aquí en la bolsa mexicana también. Pero también cabe mencionar, y a lo mejor mucha gente no lo puede tomar en cuenta porque no les cruza, pero nosotros al invertir aquí en México y si quieres comprar acciones de empresas en Estados Unidos, pues nos afecta el tipo de cambio. El tipo de cambio. Y ahorita, literalmente, me llegó la notificación del financiero que el dólar cerró arriba de 25 hoy. No puede ser. Según Citibank, sí. Esto está siendo grabado hoy viernes 20 a las 3.57. Y vaya manera de cerrar la semana, ¿no? O sea, si lo vemos a principio de año, o sea, en enero, febrero, ya va a estar a low 18, o sea, 18.10, 18.20. Y se vino toda esta crisis y aunado lo del coronavirus, lo del petróleo, que increíble cómo han bajado los precios. De sus máximos están más de 60% abajo. Y, pues, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, o sea, aparte de que, ok, hay muchas buenas opciones, hay que encontrar mejores opciones aún, ya que, pues, tenemos este tipo de cambio que tanto se puede quedar como 25 o puede bajar otra vez a 20 o subir a 30. Entonces, tomar en cuenta el riesgo macroeconómico también. Pues, bueno, ya justamente estamos cerrando aquí los 30 minutitos de esta información sabrosa acerca de los temores, miedos, y, pues, hay mitos también que puede haber respecto al coronavirus, al COVID-19. Puntualmente, ¿algo con lo que quieran cerrar? ¿Algo, algunas recomendaciones? ¿Algo con lo que quieran finalizar sus participaciones? Pues, nada más que la gente tenga el cuidado y que no se vaya a poner peor esta situación. Perdón. Porque esto apenas comienza. Este es mi, este... Ay, y a lo mejor y creemos que ya fue lo peor. Aquí sabemos que en México nos afecta mucho lo del petróleo. Este, y, pues, ya vimos que ya cae un chorro. Bueno, aún no es la caída más fuerte que nos espera. Acabando este mes, principios de abril es cuando se acaba el acuerdo que tenía la OPEP Plus, si lo queremos llevar así. Entonces, a partir de esa fecha, ahora sí la producción de Arabia Saudita, de Rusia, se puede desatar como quieran. Entonces, pues, se nos vienen tiempos difíciles, tanto, pues, económicamente, en el país macroeconómico y microeconómicamente. Entonces, pues, esperar que el gobierno tome acción, tanto en las fronteras como estímulos, pues, para la gente. Y, al final de cuentas, cuidarnos, cada quien, para no hacer peor esta situación de lo que ya está. Ya vimos el ejemplo en Italia. ¿Quién más, Edgar? ¿Querías hablar, decir algo? Ah, no, pues, se dice que muy probablemente, pues, en tres, cuatro meses se vendría una crisis económica muy fuerte. Digo, debido a todo esto. Este, pues, más que todo es, pues, de una vez tomar las precauciones. Este, en Booking Finance, pues, ya dijimos de que lo más probable es que pueda haber una recesión. Pues, recortar tus gastos. Digo, tomar más que todo las mejores decisiones financieras que puedas desde ahorita. Este, ir planeando, ya que todavía no probablemente pueda empeorar la cosa. Este, así que, pues, sí. Más que todo, planificar muy bien financieramente, pues, todo lo nuestro. Oigan, y, ah, y por cierto, ahorita que vamos a estar, pues, muy encerraditos, recomendaciones de lectura, algo que, pues, ahora las mejores prácticas y tips de libros. ¿Qué pueden recomendar todos? Este, bueno. Ah, bueno, dale, Omar. Bueno, yo, yo ahorita estoy leyendo el de Why We Sleep, que es un libro que recomendó este Bill Gates en su, cada año recomienda como cinco o seis libros al final del año. Y apenas lo estoy empezando a leer, pero está muy bueno. Te habla de por qué duermes, cómo te afecta la cafeína, el insomnio, todo eso. Está muy, muy interesante, la verdad. Yo ahorita estoy leyendo The Intelligent Investor, de Benjamin Graham. Un libro que recomendamos mucho ahí en el Insta. Y otros dos libros que personalmente me gustan mucho a mí. Es uno que se llama The One Thing. Y otro, híjole, no me acuerdo, creo que es Darren Hardy el que lo suscribe. Y hay otro muy bueno que es el que recomendaría también más, que se llama The Compound Effect. Este, habla de cómo pequeñas acciones hechas, pues, todos los días. Hace cuenta que habla de la magia del interés como puestos, sin hablar de finanzas. Entonces, está muy bueno para quien lo quiera leer en estos días de quedarse en casa. De soledad. Sí. Este, no, yo recomendaría el de How to Win Friends and Influence Over People, de David Carnegie. Siento yo que es un libro que todos deberían leer, más que todo eso. De cómo tratar a las personas y ser una persona más sociable. Porque, pues, ya se ha dicho que el éxito de una persona, la mayoría, pues, es cómo se relaciona con las demás personas. Y, pues, ese libro te ayuda mucho a cómo hacer una mejor imagen de ti mismo, cómo tratar mejor a las personas. Es un libro que cualquiera tiene que leer. Para mí es un must-do. También, El Poder de la Ahora. Este, ese libro también es muy bueno para todos. Digo, más que todo en sí, pues, es enfocarse en el presente, en oír en el pasado, en el futuro. Digo, es un libro que te invita mucho a reflexionar, este, a disfrutar, pues, el ahora, lo que estoy haciendo ahorita. Y, otra cosa que me gustaría decir es, pues, que la gente aproveche estos días que están en cuarentena para descubrirse como personas, agarrar nuevos hábitos, este, comer mejor, hacer ejercicio. Siento yo que, a pesar de todo lo malo, pueden agarrarlo como esto, como una oportunidad. Por todo el tiempo libre que vamos a tener, podemos utilizarlo, pues, de la mejor manera. Lalo, ¿algo que quieres recomendar? Del libro, pues, el que estoy leyendo ahorita, y la verdad ya me estoy tardando muchísimo, llevo como tres meses leyéndolo, es el de Leaders is Last, de Simon Sinek. Es el que escribió, el de Start With Why. Sí. Todos hemos visto ese TED Talk. Está muy interesante, como te hablas sobre, porque hay gente que no le gusta su trabajo. Como tener una buena cultura organizacional para cuidarte de lo que venga de afuera de la empresa y no de lo que venga de adentro. Entonces, está interesante. Y, pues, ¿qué hacer con esta situación de ahorita? En el mercado, pues, hay muchas buenas oportunidades, muchas empresas en descuento, como comentaba Omar. Y cuidarnos, tomarnos este problema en serio y no confiarnos. Y, sobre todo, ¿no? Que, o sea, aunque esto parezca de ficción, que parece de película de contagio o la de Guerra Mundial Z, esto sí es una realidad. O sea, sí está pasando. Yo creo que la gente no le está tomando en consideración. Yo ayer tuve que ir rápido al campus y veía como casi todo como normalidad. En el campus no, sino que en las calles, tráfico. Y dije, oye, creo que no estamos haciendo las cosas correctas. Y esto puede ser contraproducente en unos cuantos. No deja tú meses, sino en la siguiente semana esto ya puede tener un efecto. Fíjense que yo de recomendación, el mes pasado terminé de leer Steel Like an Artist, que es de Austin Kleon. Y es un libro que me lo habían recomendado mucho, 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 mucho. Sale un poquito del tipo de lectura que normalmente leo. Pero son sobre todo estos procesos creativos. Y como que te motiva a que tomes lo mejor de cada relación que tienes con tus amigos, con tu familia, con tu entorno. Si visitas un museo. Nosotros creamos cosas a partir de lo que nos vemos influenciados, ¿no? Entonces, es un megalibro. Me divirtió demasiado ese libro. Y ahorita estoy empezando a leer The Greatest Hits, Creadores de Hits en español, que es el común denominador de las cosas que han sido boom. ¿Por qué son tan famosos? ¿Por qué Game of Thrones fue una megaserie? ¿Por qué The Beatles fueron tan famosos? Trae como que esta línea de un libro que se llama Outliers, más o menos muy similar, sobre por qué sobresalen las cosas. Y para estos tiempos, hay un libro que marcó para mí mi maestría, que fue a Random Walk de Mal, que te dice que nunca le vas a ganar al mercado por este tipo de situaciones, ¿no? Que al final el mercado, si tú le estiras en un horizonte de tiempo, pues siempre va para arriba. Entonces, en situaciones como estas, es donde también hay que aprovechar y crear un poquito en los índices bursátiles, también para meterle oportunidad de invertir en ellos. Muy buenas oportunidades ahorita. Muy buenas oportunidades ahorita. Pues bueno, chicos, muchas gracias en este cruce, crossover de los Avengers, de los proyectos de finanzas y negocios. Nos vemos las siguientes y estamos en contacto. Y en serio, para los que nos están escuchando, cuídense, tomen todo esto como, esto es verdad, esto está sucediendo. Nos vemos. Adiós. Bye.